Y la disputa por la zona del Ezequivo, allí en la frontera entre Venezuela y Guyana, está cada vez más caliente, porque el dictador Nicolás Maduro quizás pensaba que al mundo le iba a pasar desapercibido. Bueno, no es así. Ha llegado en las próximas horas un buque de combate, un buque de guerra HMS del Reino Unido. Venezuela, por lo tanto, ahora habría rechazado este envío o se encuentra preocupado con este buque británico que ha llegado a Guyana, señores, así como lo están escuchando. Observen este imponente buque de guerra que Reino Unido está desplazando hacia la zona. Reino Unido, dicen todos los cables de noticias, se está preparando para enviar este buque de guerra a Guyana. Lo contamos aquí, Guyana es una antigua colonia británica, en un gesto de Londres, de apoyo frente a las reivindicaciones territoriales de Nicolás Maduro sobre la región del Ezequivo, que es rica en petróleo y minerales. Aumenta la tensión cada vez más entre estos países. Así está, señores, el apoyo que ha brindado ahora el Reino Unido a Guyana. Solamente para reivindicar así lo que sería y lo que habría dicho, lo que habría hablado Nicolás Maduro sobre esta región del Ezequivo. Eso, señores, para que no haya ningún tipo de duda. El Reino Unido va a estar ayudando, va a estar apoyando, señores, está del lado de Guyana. Así como lo escuchan, también tiene sus aliados internacionales. Algo similar habría sucedido en los años 80 con las Malvinas, cuando también enviaron un buque de combate al Reino Unido. Ahora este buque de guerra se encuentra en Sudamérica, en medio de todas estas tensiones que se están manejando entre Venezuela y Guyana, luego de que Nicolás Maduro tratara de insinuar que quiere tomarse la tierra del Ezequivo. Este buque patrullero va a estar un tiempo realizando ejercicios militares, ejercicios frente a las costas de Guyana y ahora Nicolás Maduro no puede hacer nada, se encuentra preocupado. El régimen tiene miedo por lo que pueda llegar a pasar porque puede estar habiendo una intervención militar. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Déjenme sus comentarios. ¿Será que sacan a Nicolás Maduro por medio de una intervención? Vamos con más de la información porque esta disputa por el Ezequivo definitivamente crece cada vez más. El Reino Unido ahora ha enviado un buque de guerra a Guyana. Así como lo escuchan, el ministro de Defensa venezolano ahora, Vladimir Padrino López, se encuentra preocupado y ahora carga contra el gobierno británico por su gesto de apoyo a este pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Maduro. El régimen de este señor, Nicolás Maduro, ha mostrado su rechazo frontal a la última medida del Reino Unido de enviar un buque de guerra a Guyana, antigua colonia británica, como gesto de apoyo al pequeño país sudamericano frente a las reivindicaciones territoriales de Venezuela sobre la región del Ezequivo, rico en petróleo y minerales, como todos sabemos. Un buque de guerra en aguas por delimitar y entonces el compromiso con la buena vecindad y la convivencia pacífica y el acuerdo de no amenazarse y utilizar la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia ¿Qué ha pasado? Se ha cuestionado el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en su perfil de su cuenta de su red social. Así son las cosas. El encargado de la carcera de defensa venezolana ha aseverado que Caracas se mantiene alerta máxima en la región porque ya han encendido las alarmas porque ante lo que se considera son provocaciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del Caribe y el continente sudamericano, mis amigos. Así como lo escuchan, encienden las alarmas en el país de Venezuela por eso que acaba de ocurrir con este buque del Reino Unido, el cual ha enviado a el exequivo. Así como lo escuchan. ¿Qué minerales? Oro, por ejemplo. Diamantes, por ejemplo. El Ministerio de Defensa confirmó que el buque de guerra HMS Trent, un buque patrullero de alta mar, que hasta ahora había sido desplegado en el Caribe para buscar a narcotraficantes, bueno, participará en ejercicios conjuntos después de Navidad. El Ministerio de Defensa británico confirmó una vez más el fin de semana que el HMS Trent, un buque patrullero de alta mar, que hasta ahora habría sido desplegado en el Caribe para buscar a narcotraficantes, participará en ejercicios conjuntos después de Navidad, según informaciones de un medio de comunicación. El HMS Trent tiene una tripulación de 65 personas, una velocidad máxima de 24 nudos y un alcance de 5.000 millas náuticas. Además, está armado con un cañón de 30 milímetros, un contingente de marines reales y puede desplegar helicópteros Merlín y aviones no tripulados. Mis amigos, definitivamente el régimen se encuentra preocupado. El HMS Trent salió de su puerto base de Gibraltar a principios de diciembre y actualmente se encuentra en Brazons Bárbados para pasar la Navidad. Se espera que el buque de guerra ancle frente a la capital de Guyana, Georgetown, y realice visitas, actividades conjuntas y entrenamientos con la Marina del País y otros aliados, ya que no puede atracar porque el puerto es demasiado poco profundo. El buque se utiliza principalmente para combatir la piratería y el contrabando, proteger así la pesca contra terrorismo, brindar ayuda humanitaria y operaciones de búsqueda y rescate. Pero la Marina Real ha explicado que también está diseñado para patrullas fronterizas y diplomacia de defensa. Bueno, recordemos que Gran Bretaña es aliado justamente de Guyana, al igual que los Estados Unidos. Se tensa la relación y la, justamente, la diplomacia entre los dos países por la inserción y por la, a ver, el interés particular que tienen tanto Estados Unidos, que apoya a Guyana, como de Gran Bretaña, que también apoya a Guyana. Resulta que Venezuela, luego de amenazar con anexar la región del exequivo de Guyana, eso que ocurrió al inicio de este mes, señores, esto generó temores de que Venezuela pudiera invadir y desencadenar la primera guerra interestatal en América del Sur, desde aquel conflicto de las Malvinas en 1982. Esto simplemente, señores, estaría tratando de que es algo de disuasión. Y recordemos también que esto es algo que no ha terminado, porque Nicolás Maduro ahora continúa tratando de seguir conversando sobre este tema, para tratar así de ganar algún tipo de publicidad, pero por ahora el envío de este buque, señores, de guerra a Guyana demuestra como si fuera un apoyo militar y diplomático. Así lo habría informado la cadena británica, señores, y bueno, este buque ahora ya hace algunos días habían dicho también que estaban saliendo y parece que estarían llegando en las próximas horas. El patrullero de la Royal Navy HMS Tren, esto se estaría, señores, esperando desde hace mucho rato, pues las próximas horas va a estar llegando y así vamos a estar viendo lo que va a estar ocurriendo con todo este buque de guerra que se encuentra en las aguas de Guyana, en frontera con Venezuela, señores. Es una tensión realmente que se está manejando en este país desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué va a ocurrir porque ahora Venezuela ha aprobado el 3 de diciembre, señores, un referendo de la anexión del exequivo. Unos días más tarde, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó ante la Asamblea Nacional una ley orgánica para la creación del estado de Guyana exequiva tras los resultados de este dicho referendo, que a ojos de Caracas ha pasado de ser consultivo a vinculante. Sí, mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, cada vez aumenta la tensión. En Venezuela se encienden las alarmas porque algo puede estar pasando, señores. Vamos a estar atentos porque algo puede estar pasando. Vamos a ver más información. Una regaza más, un obstáculo más, trata de una inútil inhabilitación que pretenden asociadores. Continúa la tensión entre el régimen y la oposición porque resulta que María Corina Machado retó a Nicolás Maduro a un debate frente a frente, así como lo están escuchando. Manifestó que ya está lista para medirse con el chavismo en las elecciones, previstas, señores, para el segundo semestre del 2024 en una fecha todavía sin déficit, así como lo escuchan. Durante el acto de proclamación conducido por la Comisión Nacional de Primaria, CNP, Machado hizo toda una declaración de intenciones de cara a su candidatura para las presidenciales, pese a la medida que la inhabilita para ejercer cargos públicos de elección popular hasta el año 2030. Una cuestión que subestima y que no le impide visualizarse presidiendo el país. En medio de la presión judicial, la oposición venezolana proclamó a su candidata. María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, acaparó el 92% de los votos reportados por la Comisión Nacional de Primarias, en un proceso que el gobierno venezolano ha desestimado y tachado como fraudulento. Mientras la Fiscalía avanza en una investigación sobre su fórmula vicepresidencial y sobre todo o sobre otros miembros de la organización de las primarias, la exdiputada fue proclamada como la designada para enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones del 2024. La dirigente liberal venezolana, María Corina Machado, que arrasó en las primarias opositoras, fue proclamada este jueves como candidata presidencial de la oposición para el 2024, un día después de que la Fiscalía anunciara una investigación penal contra los organizadores de la elección interna. Mientras que, por otra parte, Gerardo Blei ha dejado claro que la judicialización de las primarias viola el acuerdo firmado en Barbados entre oposición y Maduro. El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, venezolana Gerardo Blei, respondió a la investigación que abrió la Fiscalía General en contra de la Comisión Nacional de Primarias y de la organización Sumare por las elecciones del domingo 22 de octubre en las que resultó ganadora María Corina Machado como candidata de la oposición. La reacción del chavismo ante la participación de 2.4 millones de votantes ha sido de sorpresa e insisten en asegurar que no hubo más de 600.000 votantes, por lo que le solicitaron a las autoridades actuar. Según el abogado Blei, esta acción amenaza los acuerdos firmados y el entendimiento alcanzado durante la reunión realizada en Barbados, en presencia de delegados de Estados Unidos y la Unión Europea. No es normal que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de Barbados. La judicialización de este puede ser un grave problema para el cumplimiento de acuerdos en Barbados, había expresado. Blei también incluso considera normal que el chavismo busque desestimar el proceso de primaria. Sin embargo, asegura que una acción judicial atenta contra lo pactado. El proceso de las primarias también está protegido por el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados, que estipula que las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a los mecanismos internos que deseen, había señalado. Mientras que Nicolás Maduro, Silvia Flores, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez insisten en cantar fraude sobre estas primarias. El fiscal general, Tarek William Saad, cruzó la barrera de las amenazas y abrió una instigación contra la Comisión Nacional de Primarias, en respuesta a un recurso introducido por José Brito, conocido como el diputado Alacrán, por traicionar en el pasado a la oposición. La Fiscalía citará calidad de testigos al presidente de la Comisión, Jesús María Casal, a su vicepresidenta, Mildred Camero, y a los 24 jefes de las juntas regionales que organizaron las votaciones. También serán citados los representantes de la organización Sumate, que dio apoyo técnico a la CNDP. Esta organización fue fundada por María Corina Machado antes de comenzar su carrera política. Saad supone que se cometieron los delitos de usurpación de funciones, así como la usurpación de identidad, al considerar que se usaron nombres de personas que no participaron, legitimación de capitales, por desconocer la procedencia de los fondos con los que se sufragió la contienda y la asociación para delinquir, señores. Estas son las noticias del momento, continuamos con más información. Pero la Contraloría no es clara sobre desde y hasta cuándo rige la sanción. En 2015, el mismo ente aplicó una sanción por un año contra Machado cuando iba a presentarse a las elecciones parlamentarias. A comienzos de 2023, la oposición venezolana convocó a elecciones el 22 de octubre para elegir al candidato que enfrentaría a Maduro en las presidenciales de 2024. Machado reafirmó su precandidatura y no será la única que compita bajo una sanción. Enrique Capriles y Freddy Superlano recibieron acciones similares en el pasado.